Porque queremos estar cuando comienzas, cuando todo es más difícil, cuando sólo hay ilusión. Escuela Van Espina y el Instituto Español de Comercio Exterior les ofrece emprendedores. Esta empresa viene desde el año 1936-37. Empezó a crearse prácticamente ella con la fabricación de cortinas para moscas. En un momento terminado, aquello empezó a ser un coste muy elevado y realmente empezaron a salir otro tipo de productos al mercado, que era el plástico. Pues ya entramos en la tercera generación. Realmente entramos mi hermano y yo y lo que identificamos los dos y como idea de negocio es tener un producto propio. Y decidimos exactamente, pues, coger y ver si en el tema de la confección hacer cualquier tipo de elemento que nos valiera para ese sector. Realmente, ¿por qué la percha? Por rebeldes, ¿no? También un poco por rebeldes de lo que hacía anteriormente mi padre. Y realmente buscamos un sector un poco diferente y autónomo. Mi padre le costó. ¿Por qué le costó? Porque realmente cuando nosotros entramos en la empresa, pues todos los cambios son duros. Mi padre y yo hemos tenido muchísimas discusiones. Más bien hemos llegado muchísimas veces a no hablarnos durante semanas. Pero semanas, bueno, semanas. Semanas, semana y media, ¿no? Y bueno, pues, ¿eso qué fue? Pues un cambio. Un cambio. En el año 98 fue cuando salimos al exterior. Lo que hablamos mi hermano y yo era, si en España hemos conseguido esto, pues ¿por qué no conseguirlo fuera? ¿Por qué no empezamos a internacionalizarnos? Salimos a Francia. Y no se nos ocurra otro concepto que comprar una empresa con 74 trabajadores. Dios mío. Y allí aprendimos muchísimo. Y a partir de ahí, no sé ya si hice bien o hice mal, pero empezamos exactamente a internacionalizarnos mundialmente, ya de una forma de una expansión mucho más grande y sobre todo mucho más extensiva, ¿no? Nos tiramos hacia la zona de Asia. Claro, Asia. Asia hoy es muy grande. Habíamos 5, 10, 12 en la Cámara de Comercio de Hong Kong, ¿no? ¿Y tú qué haces aquí? La verdad, realmente, primero creo que me he perdido. No sé qué hago aquí. Pero lo que sí que tengo claro es que todos mis clientes están aquí. Y en España estamos acostumbrados a que, como no esté aquí en Alicante, es que no me complico la vida, ¿eh? ¿Por qué no está mi cliente aquí? A ver qué ha pasado aquí. ¿Y mi proveedor? ¿Por qué no está? Claro, esos son nuestros mundos, esas otras experiencias. Por favor, salgan ustedes fuera. Simplemente por cultura, por conocimiento y porque usted es un empresario. No se puede quedar bajo ningún concepto. Porque queremos estar cuando comienzas. Cuando todo es más difícil. Cuando solo hay ilusión. El Instituto Español de Comercio Exterior y Escuela Van Spime les ha ofrecido emprendedores.